Bien, buenos días. Estamos en un nuevo vídeo del Club Tocqueville. En esta ocasión contamos con la presencia del profesor Ricardo García Cárcel, a quien agradecemos hoy aquí su asistencia con nosotros, en este entorno, diríamos, virtual, lamentablemente no presencial aún. Y para que nos hable de un libro reciente, que ha editado conjuntamente con la profesora María Ángeles Pérez Sánper. El profesor Ricardo García Cárcel es catedrático de mérito de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y como les decía hace un momento, acaba de editar a finales del año pasado, de 2020, es un libro que es Catalanes en la Historia de España, que es este libro que aquí les muestro, que va ya por su segunda, al menos el que yo tengo, ya va por su segunda edición. Es un libro en el cual se trazan 13 perfiles biográficos, de manera, diríamos, nominal, de unas figuras que luego iremos comentando, más un capítulo introductorio que escriben conjuntamente los dos editores del libro, el profesor García Cárcel y la profesora Pérez Sánper, más un capítulo final, diríamos, bastante abierto, escrito por Francesc de Carreras, en relación, o con relación, a los catalanes durante la transición. Bien, es, como les digo, un libro que, bueno, que se estará vendiendo, ¿no, profesor? Porque ya, como hemos dicho, va por su segunda edición. Un libro que en las páginas introductorias comenta que tiene su origen en un ciclo de conferencias que se realizó en la Casa Golférix, organizada por historiadores de Cataluña. No refiero, o no he sabido yo encontrar allí el momento en concreto, imagino que esto debió ser en 2019. Entonces, yo, como primera cuestión, si le parece, si nos podría un poco contextualizar el origen de este libro, en esas conferencias, y el porqué de su publicación. Sí, el libro efectivamente parte de una reunión que tuvimos María Ángeles Pérez Sánper y yo en su despacho en torno a la problemática Cataluña-España, la necesidad de promover un ciclo de conferencias sobre esa dialéctica tan compleja entre Cataluña y el Estado y España. Y eso nos llevó a, tras una conversación con Óscar Uceda, el responsable de este grupo, historiadores de Cataluña, a promover el ciclo de conferencias al que se ha referido. El ciclo de conferencias que tuvo un éxito de público notable y, tras esas conferencias, pues las conversaciones con el director de Ariel nos llevaron, en definitiva, a este resultado, a este libro. El punto de partida, la idea primitiva. La idea primitiva no es otra, sino abordar con cierta profundidad una problemática tan sutil, tan compleja como es el de, efectivamente, el papel de Cataluña dentro del Estado, las relaciones de Cataluña con la monarquía. ¿En qué sentido? Fundamentalmente luchando contra una preposición que yo llamaría maladada, que nos ha perseguido en los últimos años, que ha sido el España contra Cataluña, Cataluña contra España. Nuestro objetivo es intentar borrar de la mente esa visión fatalista que implica la preposición contra y sustituirla por la vieja preposición ya utilizada por Pierre Vilar en su Cataluña, en la historia, en el clásico libro, Cataluña en la historia, en la España moderna, y a esa preposición, o por esa preposición, apostamos en este libro y en esta conferencia. En definitiva, nuestro objetivo no era otro que subrayar la integración histórica de Cataluña en el marco general de la historia de España. Este fue nuestro objetivo. Muy bien. Un objetivo que, si me permite, no lo he dicho ahora en la presentación, pero un objetivo que usted, de algún modo, ya había trazado, no propiamente, a través de perfiles biográficos, como es el caso de este libro, en ese excelente libro que es La herencia del pasado, que le hizo merecedor en su momento del Premio Nacional de Historia de España, creo en el año 2012. Entiendo, por tanto, que es esta una cuestión, una temática, que a usted, diríamos, le inquieta, en el buen sentido. Sí, sí, me siento muy implicado, puesto que yo soy un valenciano, estudié en la Universidad de Valencia, estudié con profesores, muchos de ellos catalanes, en un momento, además, enorme de euforia, de una visión enormemente, casi diría, maravillosa de Cataluña, desde Valencia. Tuve la suerte, además, de que mi maestro, el catedrático de Historia Moderna, Joan Reglá, un buen día, cuando a él le ofrecieron venir como catedrático a la Autónoma, pues me dijo, sí, yo me quería venir con él. Tuve esa suerte, que ha sido providencial en mi vida, y aterricé, digamos, en Cataluña en el año 72. Y, desde luego, siempre ha sido una constante en mi vida, en mi propia producción como historiador, e intentar entender, asimilar, comprender el llamado problema de Cataluña en relación, por supuesto, con el conjunto del Estado. Y este libro, efectivamente, es un eslabón más de una cadena de libros, de artículos, de publicaciones que yo he hecho en mi vida sobre esta temática. Disculpe, tomamos el vuelo del libro, pero a raíz de lo que acaba de comentar usted, como discípulo del gran estudiador, el profesor Reglá, entiendo que usted, de algún modo, entroncano con esa escuela de la historiografía catalana de Jaume Vicenç Vives. Sí, yo me siento, me he sentido toda mi vida nieto de Vicenç Vives, porque Joan Reglá era, se sentía tan hijo de Vicenç, que la anécdota que le puedo contar es que en la puerta de su despacho, en la Universidad de Valencia, la puerta obviamente no la quedaba fuera, sino en la parte interior de la puerta tenía el retrato de un Jaume Vicenç sonriente con un nudo de corbata maravilloso, que realmente todos los que íbamos alumnos de Reglá que entrábamos en el despacho para consultar cualquier tema, casi teníamos que hacer la genuflexión ante el retrato de Vicenç. Por lo tanto, ha marcado en mi vida efectivamente la figura de Vicenç que yo leí con pasión durante mis años de estudiante y repito, me siento nieto de Vicenç Vives. Perfecto, que podría haber sido también uno de los perfiles de este libro, ¿no? Quizá también. Sí, y nos proponemos hacer una segunda parte, un segundo volumen con toda una serie de personas entre los que estará, por supuesto, Jaume Vicenç Vives. Sí, sí, esta es una asignatura pendiente que tenemos. Perfecto, muy bien. no, porque es evidente como... Lo anuncio en privilicia. En privilicia, perfecto, lo pondremos como titular. No, me parece muy bien y además con... Bueno, ustedes mismos lo dicen, ¿no?, en la introducción, es decir, hay ausencias pero todos los que están son. Eso es incuestionable. volviendo un poco a una de las cuestiones, una de las cosas que me han llamado la atención ya en las primeras páginas de la introducción es cuando escriben que el historiador profeta, ¿no?, ha muerto y en cambio el que goza de muy buena salud, refiriéndose al caso de Cataluña, es el político historiador, ¿no? y habla además, ¿no?, un par de líneas después, habla del secuestro, del secuestro, ¿no?, de la musa de Clío, ¿no? Bueno, de algún modo esto, en Garza, ¿no?, con lo que ha venido comentando, sería cuál es el estado o a su criterio qué ha sucedido, ¿no?, con esa escuela historiográfica, ¿no?, en la ciudad de Cataluña y cómo esmos o cómo se ha podido llegar, ¿no?, a esta situación de secuestro y qué implica su juicio o qué ha venido a suponer, ¿no?, ese secuestro o, diríamos, o ese protagonismo más bien del político historiador. Sí, llamémosle directamente qué ha pasado con la manipulación de la historia convertida en arma política. La historia, todos los profesores que tuvimos la gente de mi generación, nos insistieron mucho en que la historia era el estudio del pasado para el aprendizaje del futuro, para comprender, para entender, para incluso los más optimistas pensaban que podíamos transformar el futuro con las lecciones del pasado. Ahora, justamente, se ha invertido, se ha politizado completamente la historia, se ha invertido el papel del historiador y el historiador hace la historia desde el presentismo más absoluto. Es decir, no es el presente la derivación, el legado, en definitiva, del pasado, sino que es el presente, el punto de partida a través del cual, con todo el aparato ideológico, con todas las incidencias del presente, se intenta hacer la lectura del pasado a partir justamente de los condicionamientos del presente. Y eso, claro, implica una instrumentalización, puesto que el pasado está sectarizado, monopolizado, cada lectura del pasado por la clientela de turno del historiador. El historiador escribe para satisfacer unos determinados mercados, unas determinadas clientelas de su propia ideología, de su propia procedencia territorial, de su propio contexto, y evidentemente la historia pierde totalmente el viejo sentido de objetividad y de magistravite, que es con el que nos educamos, naturalmente, los historiadores de mi generación. Esto es una realidad lamentable, y aquí y en Cataluña, bueno, pues tenemos ejemplos pintorescos surrealistas absolutamente penosos, pues como los del Instituto de Nueva Historia de Cataluña, que a partir de una concepción nacionalista, repito, surrealista de Cataluña, pues quieren convertir en catalanes a todo bicho viviente. Empezaron con Cristóbal Colón y han acabado pues hasta con Teresa de Jesús, Jesús, es decir, todo famoso como si la historia de Cataluña necesitara portosamente unos referentes y apelan nada más y nada menos que a los referentes de la historia de referentes castellanos en muchos casos, históricos, famosos, que ellos secuestran con el argumento de, repito, pintoresco, surrealista, de que esa historia de Cataluña ha sido víctima de unos determinados no sé qué extrañas pretensiones por las cuales se ha secuestrado esa historia de Cataluña y acaban convirtiendo su victimismo, su victimismo, porque esa es una constante del nacionalismo catalán, el juego siempre con dos conceptos, el victimismo por una parte y el supremacismo por otra, hay un momento en el que se juega con la máscara del victimismo respecto al pérfido Madrid, a la España negra, a la España represiva, etcétera, etcétera, y otras veces se juega con la convicción supremacista de que nosotros estamos por encima y los otros pues son impultos, son ignorantes, son, y esta es un poco la dialéctica en la que nos movemos. Bien, el libro contiene, como comentábamos, trece perfiles biográficos, algunos de ellos en fin, de personajes yo creo conocidos, ¿no? Jaime Balmes, P. Margall, Josep Pla, Víctor Balaguer y otros que quizá no lo son tanto. Yo quisiera destacar aquí, por ejemplo, quizá Estefanía de Recasens como mujer, y además es el primer perfil del libro, pues resulta muy interesante. También, completamente, debo reconocer por mi parte, el trazo biográfico de Buenaventura Güell y Trelles, muy bien, muy bien explicado por el profesor Pere Molas, y además, haciendo también la relación de qué implicaban esos cargos, es decir, dentro del antiguo régimen, en el cual no había esa separación entre el poder ejecutivo y el poder judicial, sino que ambas funciones concluían en el monarca. Antonio de Camman, que usted realiza también el trazo biográfico, más conocido también, más conocido que fuera por su participación en las Cortes de Cádiz, pero, y luego está Agustina de Aragón, claro, los que nos encontramos, si me permite, los que hemos vivido, y yo eso lo valoro de una manera muy positiva, los que hemos vivido, porque la historia, y eso sería luego una de las cuestiones a plantear, cómo se entra en el conocimiento de la historia, y yo creo que esto es nota común en la mayoría de países, es a través del mito, si me permite, luego evidentemente el mito hay que desmontarlo, no nos podemos quedar en el mito, porque si no, evidentemente eso da unas visiones completamente distorsionadas de lo que ha sido el pasado, ha sido el pasado, pero, como le decía, a ver, algunos hemos vivido el mito de Don Pelayo, si me permite, hemos vivido, nos contaron el mito de Agustina de Aragón, en este caso, con un perfil biográfico de la profesora aquí, perdón, del profesor Oscar Luceda que usted antes mencionaba, interesantísimo, ¿no?, toda la biografía de esta, bueno, auténtica amazona de la historia, si me permite, como le decía, entonces, hay esos perfiles que de algún modo pues sorprenden, ¿no?, es decir, porque van más allá del mito, porque, claro, lo que, perdone, parece que hoy en día nos quedamos en el mito que también yo, como estudiante de la escuela, también se me explicó, pues, por ejemplo, de Bifredo el Belloso, entonces, claro, es decir, claro que existió, ¿no?, pero hay más, hay más, ¿no?, o por ejemplo, el mito o la mitificación, mejor dicho, y ahí hay un célebre discurso, ¿no?, pues, de Pau Casals, ¿no?, en Naciones Unidas, ¿no?, de las famosas asambleas, ¿no?, de Pau y Treva, de la Batoliva, pero luego uno, claro, se indaga un poco más en la historia de la Cataluña medieval, pues eso fue, diríamos, un pequeño paréntesis dentro de lo que fue un completo escenario, ¿no?, de violencia, ¿no?, y de abusos, y de abusos señoriales. Por tanto, diríamos, yo, lo que hay que agradecer de este libro, ¿no?, es eso, ¿no?, es decir, a algunos personajes, sobre todo, ya le digo, el perfil de Agustín de Aragón, que resulta muy, muy interesante, y esto, de algún modo, vendría a la siguiente cuestión de cómo hemos llegado también a explicar la historia o a no explicarla como ahora se está dando, diríamos, en la escuela, porque, permítame, entendemos que, sobre todo, ya lo que es el bachillerato, la escuela la dan graduados, licenciados, en historia, y cuando nuestros estudiantes, esos estudiantes llegan a la universidad, en ocasiones, contemplamos unas lagunas, en fin, sorprendentes. Efectivamente, la historia de Cataluña, la historia de España, la historia de cualquier país, ha estado siempre condicionada por los mitos. En todas las historias nacionales han primado determinados personajes a los que se les ha aureolado de unas determinadas connotaciones épicas o dramáticas, porque de todo hay, que, en definitiva, los han convertido en mitos de su propia identidad. En nuestro caso, lo que teníamos muy claro es que, a partir de la voluntad de subrayar la integración de Cataluña en el conjunto de España, requeríamos de biografías, porque sabemos que el género biográfico es un género que acerca mucho al lector, interesa muchísimo, a través del perfil biográfico, justamente, analizar esa dialéctica de Cataluña con el Estado. Y hemos escogido una serie de personajes que, alguno tan paradójico como Agustina, porque Agustina, claro, se la conoce como Agustina de Aragón, y ha sido más bien un mito aragonesista o españolista, si se me permite la expresión, olvidando siempre, nunca se ha estudiado a fondo el personaje, olvidando siempre su condición de catalana. Y el aporte de Óscar Uceda ha sido precisamente ese, el de subrayar que un personaje que se hizo tan famoso por el cañón de la defensa del sitio de Zaragoza frente a los franceses, pues era una lleidetana, Agustina Zaragoza Doménex se llamaba. Entonces, nosotros efectivamente a través de estos personajes, personajes que han sido, que han tenido una trascendencia política y cultural extraordinaria, ¿quién puede negar la influencia de Balmes o de P. Maragay, de Prim, de Víctor Balagué, personajes que han, de Cambó, que han tenido un protagonismo político enorme en España y desde, siempre desde su condición de catalanes, es decir, sin ningún tipo de renuncia a cualquier especificidad identitaria, ¿no? Entonces, lo que a nosotros justamente nos ha interesado es demostrar a través de estos personajes la perfecta posibilidad de conjunción entre eso que llamamos identidad catalana y eso que se llama identidad española. La doble nacionalidad o la doble identidad es perfectamente viable y estos personajes son el mejor testimonio de que es así. Y en todos ellos son personajes, muchos de ellos cóncavos, no son personajes planos, son personajes que tienen personaje como Cambo, pues un personaje que vive experiencias muy políticas, muy dispares, pero en todos ellos late la convicción de esa viabilidad, de esa posibilidad, de esa conjunción, como decía antes, entre lo catalán y lo español. Y son personajes fascinantes, un personaje como Pee Margay que desde el propio, incluso después del propio fracaso de su experiencia federal que acabó en deriva cantonalista como es bien sabido, pues él seguía defendiendo en su libro en las nacionalidades, pues seguía defendiendo el 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 proyecto federal para España, ¿no? Y por tanto son personajes muy vigentes, su legado está hoy es enormemente actual y me parece especialmente interesante en el libro y desearía subrayarlo ese último capítulo que ha hecho Francesc de Carrera que no aborda una biografía concreta, le propusimos alguna biografía concreta y él nos 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 dijo que prefería hacer un análisis del conjunto de la transición haciendo perfiles biográficos de todos y cada uno de los protagonistas catalanes de esa transición desde Soletura a Miquel Roca por citar algún ejemplo y realmente ha escrito un capítulo que es más largo que los otros textos que me parece un retrato maravilloso del protagonismo que tuvo Cataluña en la transición lo subrayo esto porque como ahora la transición es un concepto muy criticado muy fustigado y en muchos casos desde el ámbito catalán pues es muy oportuno recordar el papel extraordinario que tuvieron esos catalanes en la realización de ese modelo político que fue la transición política española Sí efectivamente tiene usted toda la razón con este último capítulo que luego también haremos alguna cuestión de los catalanes durante o en la transición del profesor francés de carreras yo no sé si usted consideraría que quizá el siglo XIX es aquel en el cual a pesar de las guerras carlistas etcétera quizá es el momento en el cual se puede haber dado se podría haber dado esa total imbricación no de Cataluña en España no sé cómo lo ve usted o si quizá hay un periodo histórico anterior Sí hay una sensación en el siglo XIX en el papel político que tuvieron estos personajes catalanes en el siglo XIX de que de frustración en el sentido de que se postularon determinadas opciones políticas que a la postre no prosperaron por citar algún ejemplo en el caso de Prim evidentemente claro el asesinato de Prim frustró todo lo que implicó este personaje de alternativa para la España de su momento qué hubiera sido de los valores postulados en la revolución del 68 si Prim no hubiera sido asesinado pues efectivamente es una especulación que siempre nos la haremos pero es el mismo caso de Pimar Gai que le estaba diciendo hace un momento en Pimar Gai había un proyecto federal que acabó en la deriva en la penosa deriva cantonalista y que ha condicionado a hipotecado también todas las propuestas federalistas que se han hecho en España han estado siempre el ejemplo maldito del cantonalismo de Cartagena pues siempre se ha invocado precisamente para frustrar cualquier intento de federalización de propuesta federal del Estado y en el mismo sentido porque le diría yo Valmes Valmes una figura estelar Valmes llegó a proponer desde su capacidad de influencia en la corte pues él estaba en contra del matrimonio que finalmente se hizo de Isabel II y pues y hubiera podido evitarse la primera guerra carlista si se le hubiera hecho caso a Valmes que postulaba el matrimonio de Isabel II con un descendiente digamos de la rama carlista y hubiera de ese modo se hubiera evitado pues todo lo que implicaron las guerras carlistas que han sido penosas en la historia de España por lo tanto en todos estos personajes late esa imagen que a mí siempre me ha fascinado que es la imagen de la España que no pudo ser es decir esta especie de hipótesis siempre frustrada se elaboraron unos determinados proyectos unas determinadas alternativas que por diversas razones muy distintas ciertamente no acabaron de consolidarse pero que en cualquier caso están ahí como referentes de esa España que no pudo ser pero que podría haber sido y que en cualquier caso siempre serán un ejemplo de cara al futuro bien muy bien me comentan si pudiera si podría ajustar un poco más la pantalla que se le ve parcial ahí ahí perfecto ahora perfecto el caso a mí me llamó poderosamente la atención la lectura del capítulo de Jaume Balmes y diríamos esas conspiraciones que él estaba en Madrid que llevó a cabo para el matrimonio de Isabel II con el conde de Montemolín que está muy bien explicado por la profesora Ana Caballé uno nota precisamente Balmes como personaje diríamos como eclesiástico que era no es diríamos dentro de los trazos biográficos creo que es el único diríamos la única persona el único personaje perteneciente a la iglesia ahora cuando estaba hablando del reinado de Isabel II estaba recordando un poco también la figura de San Antonio María Claret que creo que llegó a ser confesor de Isabel II también un personaje interesante quizá también pero bueno volvamos damos el salto y ya para ir finalizando y agradeciéndole su atención en este diálogo que estamos manteniendo a través del canal YouTube de Club Tocqueville en el último capítulo efectivamente como usted decía Francés de Carreras pues hace como pinceladas de diferentes personajes de la transición algunos ya pues tristemente fallecidos otros en cambio pues aún vivos supongo que esto diríamos es uno de los elementos que hacía difícil hacer un único trazo biográfico yo allí si me permite yo ahí veo usted ha hablado de personajes que no son planos sino que son cóncavos efectivamente presentan diferentes diferentes aristas yo ahí veo también y Francés de Carreras lo refiere en ese capítulo por ejemplo a Juan Antonio Samarán yo creo que Juan Antonio Samarán posiblemente tiene muchos elementos comunes con algunos de los personajes que se trazan diríamos que se trazan en el libro diríamos esas personas catalanes y tal pero que de algún modo han vivido el Madrid político y además han sabido actuar en él con mucha inteligencia y además creo que hay que decirlo también y actuando de manera que han habido consecuencias positivas para lo que era su tierra de origen en este caso Cataluña y más con concreto la ciudad de Barcelona con esos Juegos Olímpicos del año 1992 y de ahí viene mi última pregunta usted no le digo hoy a fecha de hoy pero pensando a 20 25 años vista si hubiera que hacer un trazo o elegir no a uno de esos personajes de la transición de ese periodo comprendido diríamos entre 1978 75 a mil diríamos a dos mil a dos mil veinte usted ¿quién propondría? Es una pregunta yo yo propondría a los que participaron directamente en la redacción de la constitución del 78 son dos son dos son dos porque creo que efectivamente insisto una constitución que ha sido cuestionada que ha sido fustigada de determinados sectores es enormemente positivo demostrar que están allí que el papel concreto de estos catalanes en la redacción de ese texto de la constitución pues fue decisivo para el éxito el éxito final del propio del propio periodo de la transición pero que conste que a mí la figura de Samaranta me parece fascinante y por supuesto que estaremos uno de los que forma parte de la lista de la asignatura pendiente que les decía antes conjuntamente con otros 13 o 14 personajes perfecto pues estaremos a la espera de ese nuevo libro recomendando por supuesto a todos los que nos estén viendo la lectura del actual de catalanes en la historia de España volumen 1 si me permite y a la espera del segundo profesor Ricardo García Cárcel muchas gracias por estar aquí por haber estado aquí con nosotros y quedamos emplazados para otra ocasión y esperamos que pueda ser ya en un formato diríamos más cómodo más presencial para todos muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias 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 gracias